¿Por qué olvidar de a ti? Difícil para mí ¡Algubación! ¡Marilí, Marilí, Marilí! Los recuerdos de un amor no me dejan vivir maldito corazón que no te puede olvidar ¿Por qué olvidar de a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidar de a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidar de a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidar de a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidar de a ti no puedo? ¡Algubación! ¡Marilí, Marilí, Marilí! Los recuerdos de un amor no me dejan vivir ¿Por qué olvidar de a ti? Difícil para mí Tengo que olvidarse a ti, difícil para mí Tengo que olvidarse a ti, no puedo, no, no, no Tengo que olvidarse a ti, no puedo, no, no, no Tengo que olvidarte a ti, no puedo ¡Gracias!